Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Están buscando penetrar! ¡Otra vez! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gudiño! ¡Estos disparos a fiel! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡Adiós! ¡Qué se puede decir ante usted este! ¡Gracias! ¡Los primeros minutos! ¡Sánchez! Así que el único gol del partido marcó la diferencia y estamos 1 a 0 ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Podrían llegar hasta la portería rival Intenta filtrar Héctor Canteros Va hacia el extremo izquierdo ¡Es toda buena! Voltea y va hacia atrás Héctor Canteros Gudiño ¡Héctor Canteros! Gudiño ¡La bola se derecha! Aprovecha el espacio abierto La pelota traspasó la línea Barrios ¡El árbitro quinta es el final del futbol tiempo! Han desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro Es que esto les va a gustar a su oficina Salmamos equipo Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Volvemos a las acciones Bueno Tal vez sea suficiente con el 1 por 0 Y el equipo peque de precavido Ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Muestra piernas Pero al final Nada de éxito En ningún momento levantó la vista Y se dio cuenta Que a la derecha Tenía un grandísimo respaldo Y varios compañeros Al final Nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a Porquería La juega hacia el extremo Gudiño La maneja en largo Héctor Canteros Ya recorrimos media hora De la segunda mitad Aprovecha el espacio abierto Héctor Canteros Héctor Canteros La juega hacia atrás Y volverán a intentarlo La defensiva parece estar reaccionando Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Esto se llama magia señores Que desborde Busca su delantero El antro Se ha acabado Han ganado por la mínima Y eso se lo debe Principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Señor Martidoli Pues lindo Lindo el juego No fue Pero al final Cumplieron con su chamba Y eso es lo que importa Es momento de despedirnos Se ha terminado Se ha terminado una jornada más De enorme fútbol A nombre de señor Luis García Y Christian Martidoli Gracias por estar con nosotros